Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2.3.0 y también de Megamaker. En esta ocasión compartiremos las últimas novedades de la compañía que dicen estos líderes sobre el proceso y si hay algún avance hasta el día de hoy. En este momento es suscribiéndote al canal, dejándome tu like y vamos a ver cómo va finalizando esta historia con esta compañía, si logrará restituir todos esos saldos o si simplemente nos han hecho esperar todo este tiempo en vano. Y vamos a comenzar con el siguiente contenido de los Top Makers que son líderes en estrecho vínculo y contacto con el corporativo que se reúnen casi a diario con ellos. Ahí también vemos que precisamente todo el tiempo que se están tomando es precisamente por eso y de ahí nos dan a entender lo confiable que es todos los procesos que están haciendo. Precisamente lo que están trabajando es en eso, en evitar los errores. Entonces, para toda nuestra comunidad de makers en este momento, debemos tener un poco más de esa paciencia que hemos tenido hasta ahora, tenerla otro poco más. Aguante, aguante. Eso. Aquí, para ir desglosando un poco la transacción, tenemos la billetera con la que estoy haciendo el proceso, tenemos también el contrato con el que estoy interactuando, que es este que pueden ver aquí en pantalla, que particularmente este es el contrato de distribución. Automáticamente, este contrato recibe cierta cantidad de tokens por concepto de contribución, ejecuta todas estas transacciones en automático. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 10 transacciones que corresponden al sistema Unilevel. Aquí se pagan, pues, a todas las personas que han venido haciendo su trabajo de expansión. Claro, y por esta parte de esta líder de Lorena Valdés, en este momento nos daríamos cuenta que siempre es lo mismo con ellos. Siempre dan este mensaje como de tranquilidad, como de confianza, también de seguridad a las personas, de que sí se está trabajando, de que sí se está haciendo todo lo posible, y que están en todo a pro de que este sistema salga, pero que antes deben formularlo bien, deben estudiarlo, deben proyectarlo, y también diseñar de una manera en la cual no haya ocurrido ningún error, porque en este momento ya se han tardado mucho para hacer ese contrato inteligente. Ven cualquier anomalía, leve inconsistencia en el mercado, y lo tienen que sacar, seguir probándolo, y esto realmente ya es mucha impaciencia para las personas. Y la parte también más descarada de ellos es que dicen a las personas que esperen, que tengan mucha paciencia, que esperen un poquito más, que aguanten, y se burlan entre ellos, porque, claro, ellos están tranquilamente haciendo sus lives, ellos ya tienen todo el material, tienen los micrófonos, las cámaras, y simplemente solamente se dedican a decir mentiras a una comunidad, y con eso se ganan la vida, con eso reciben sus comisiones. Pero es que realmente ellos están tranquilos porque tienen dinero. Pero si se pusieran en el lugar de una persona que está esperando ese dinero, si realmente lo ilusionaron lo suficiente para recibirlo, en este momento no estarían tan felices, tan tranquilos, porque esos préstamos en el banco no se van a pagar solos. Y las personas y la situación económica como está a día de hoy, es muy difícil con las tasas de inflación tener los recursos suficientes para pagar esa deuda. También podemos ver el contrato del Global Pool, que es este, vamos a darle clic. Aquí vemos el contrato de nuevo, vemos el balance que tiene el contrato, vemos también todas las transacciones, cada que una persona, cualquier usuario, cualquier dirección, hace una contribución, siempre un 5% se va para este pool, que es el Global Pool. Así que ya lo hemos venido trabajando y lo hemos venido entendiendo. Tenemos también, por último aquí, otro 5% que se va para el Founder Pool, que este es el que nos tiene por ahí súper interesados, súper intrigados. Este pool en este momento tiene 42,763 tokens, que de nuevo, una vez se aperture el Founder Pool, van a estar disponibles para ser repartidos entre todos los poseedores de Founder Token. Aquí vemos la magnitud, eso que aquí solamente lo estamos viendo por encima, porque a su vez, este contrato de recompensas le garantiza al usuario o a la dirección 1x3. También le ejecuta un timeout, también puede ejecutar un claim. Este contrato del Global Pool tiene una configuración que solamente participan 10.000 direcciones. Esas 10.000 direcciones, a su vez, tienen una clasificación. Cada clasificación tiene un porcentaje de ganancias, tiene un porcentaje de recompensa. Por el Founder Pool también hay otra operación, otra matemática muy interesante de recompensa. Y todas esas configuraciones, todas esas condiciones que van predeterminadas, es lo que nos venía comentando ahorita Lorena, lo que nos venía comentando Yonko, que todo esto se agrupa, todos estos lineamientos, todas estas cosas se agrupan antes de, y una vez se incluyen el contrato, se lanzan y ya operan para siempre. Y claro, en este momento pues nos daríamos cuenta de que sí, todo es verificable en la blockchain y nadie le contradice eso. Pero es que simplemente lo máximo que esperan las personas que en este momento hablen ustedes de cuándo se va a lanzar el order book, cuáles son las pruebas que han estado haciendo, cuál es el contenido nuevo que tienen para las personas. Porque simplemente desglosan en Megamaker cuando todo el mundo ya sabe y se puede entrar a esos contratos y ver cuál es su transacción, si hace intervenciones con este contrato inteligente en Polygon Scan. Pero simplemente hagamos caso a lo que dice la mayoría de las personas porque esto es de la comunidad. Dice aquí, pero hace rato dijeron eso, mucha espera para lanzar ese libro de compra. Juan Carlos, la digan, o que ya digan la fecha del libro de orden es porque tanto mareo, que un año más por lo que veo. Y estos son los comentarios de las personas. Uno, que están ya cansadas de tanto mareo que están estos líderes. Y dos, de que simplemente estos líderes no le dan la respuesta que tienen. Y también la información privilegiada que tienen ellos porque se comprometieron a decir de que el señor Álvaro Cortés y todo su equipo se iban a encargar de estar todos los días o cada semana dando un reporte semanal de lo que se está construyendo con esta compañía. Y ese reporte semanal simplemente son presentaciones de negocio para que inviertan más en Megamaker. Es algo muy injusto. Sigamos. Aquí no hay correos electrónicos, aquí no hay usuarios, aquí no hay nombres, aquí no hay nacionalidades, absolutamente nada. Todos estamos representados únicamente por una billetera. Esa es la billetera, esa es la dirección que nos identifica en blockchain. Ya identificar si es Lorena, si es Yonk, pues eso es algo más minucioso que se puede llegar a ser, pero es muy particular. Además, en Polygon podemos ir rastreando el número de transacciones, podemos ir rastreando los holders, podemos ir rastreando la quema del supply, podemos hacer muchísimas cosas. Obviamente esto ya es un poco más de práctica, de tomarse el tiempo, de interiorizarlo, porque de pronto en concepto suena un poco fácil. Miren que cuando se compartió pantalla no es algo del otro mundo, es solamente ingresar el hash, ver allí las transacciones y demás, pero es cuestión de práctica para que ya lo vamos haciendo con más facilidad y toda la cuestión. Qué importante todo lo que estamos viendo. Miren la gran importancia que se tiene en cuanto a la seguridad. La mayoría de lo que es la repartición de Global Pool, se va a aperturar el Funder Pool y todos los que tengan Funder Token lo hayan quemado. También todo lo que se ha guardado hasta día de hoy, más de tres meses con este sistema, también va a ser repartido para esas personas poseedoras de ese token de cofundadores en la Funder Pool. Y ser reclamadas con el botón de Claim en Make it X. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios si crees que estos líderes dejarán de hacer tanto contenido algún día diciendo mentiras cuando se les caiga todo este sistemita que están haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!